Música Hola que tal me da mucho gusto estar contigo el día de hoy ahora vamos a hacer el trazo para hacer el pantalón vamos a hacer ahora un pantalón tipo palazo es el pantalón más rápido y más sencillo que vas a poder hacer para esto nada más voy a necesitar yo tres medidas necesito la medida de cadera, la medida de largo de tiro y el largo de pantalón te recuerdo que en este método tomamos la medida del contorno de cadera y solamente voy a apuntar yo la mitad yo lo voy a hacer con una medida de cadera de 53 centímetros un largo de pantalón de 102 centímetros y un largo de tiro de 29 centímetros estas tres medidas es todo lo que voy a necesitar lo primero que voy a hacer es que voy a trazar una línea una línea vertical esta tiene que tener la medida de largo de pantalón o sea que tiene que medir 102 centímetros 22, me va a llegar hasta aquí ya que la tengo así, ahora tengo que escuadrar hacia ambos lados esto quiere decir que pongo la regla aquí y voy a escuadrar hacia acá y vamos a escuadrar hacia el lado contrario así en la parte de arriba y en la parte de abajo también de una vez lo voy a escuadrar ya que me queda aquí ahora por esta línea tengo que poner la medida de largo de tiro más un centímetro si yo aquí tengo 29 le tengo que sumar uno entonces tengo que poner yo 30 tú lo vas a hacer con la medida de largo de tiro que tú necesites y aquí voy a marcar 30 centímetros y esta medida también la voy a escuadrar hacia los lados ahora aquí en esta línea que acabo de marcar tengo que marcar ahora la medida de cadera más flojo ¿qué quiere decir lo flojo? la comodidad que yo quiera darle al pantalón dependiendo del tipo de tela que yo esté utilizando por ejemplo si utilizas una tela más rígida vamos a darle más flojo que si utilizas una tela stretch o un género de punto yo esta ocasión lo voy a hacer en una tela de rayón es más rígida entonces le voy a dar yo 6 centímetros de flojo tú le puedes dar de 4 a 6 pero yo voy a dar esta ocasión 6 porque la tela que yo voy a utilizar no se estira para nada entonces yo aquí tengo más 6 entonces ahora tengo yo una cadera de 59 centímetros estos 59 los tengo que centrar en la parte media puedes dividirlo entre dos y esa es la medida que te va a dar mira por ejemplo pongo 59 lo divides entre 2 al 29.5 es la medida donde yo voy a centrar aquí para marcar la medida de cadera entonces pongo aquí 29.5 pongo aquí una marca y al 59 y al 59 pongo aquí otra marca estas dos marcas también las tengo que escuadrar hacia la línea de arriba siempre al escuadrar que tu regla quede pegada en una línea recta tu escuadra para que te quede bien hecho el trazo bien ahora voy a marcar el tiro del delantero entonces tengo que marcar aquí una cuarta parte de la mitad de medida de cadera quiere decir que si a mi me da aquí 59 primero pongo 59 y lo divido entre 2 esta es la mitad de cadera a esta hora la tengo que dividir entre 4 7.3 porque tengo que dar aquí yo un cuarto de mitad de cadera esta es la medida de cadera y voy a sacar la mitad y después lo divido entre 4 y me va a dar el cuarto el cuarto me resultó que fue 7.3 para marcar el tiro del delantero tengo que poner aquí un cuarto de la mitad de cadera que son 7.3 más un centímetro siempre la medida que te de el cuarto de la mitad de cadera le vas a poner más un centímetro aquí yo voy a marcar 8.3 y voy a trazar aquí ya la curva de tiro y ahora vamos a trazar la curva de tiro de la parte de atrás esto lo voy a hacer en dos pasos primero tengo que marcar un punto poniendo aquí un cuarto de la mitad de cadera primero voy a marcar aquí 7.3 pongo un punto en este punto voy a trazar una línea que toque este punto y va a pasar por este ángulo que va a ser en la parte de la cintura mira y aquí la voy a prolongar unos cuantos centímetros más estos centímetros que voy a prolongar aquí tiene que ser 4 centímetros lo voy a medir aquí y voy a marcar aquí 4 centímetros siempre aquí vamos a subir 4 centímetros solamente que tengas mucho volumen de pompis o de trasero pues vas a subir más pero si es una medida estándar con 4 centímetros y ahora voy a unir este punto a este otro con una línea recta me va quedando así esta parte de aquí ya no lo voy a necesitar lo podemos borrar para que se vea solamente el trazo y ahora vamos a dar el paso 2 en el tiro también aquí tengo que dar 7.3 más 1 o sea también aquí tengo que marcar un cuarto de mitad de cadera más un centímetro voy a marcar 8.3 pongo aquí una marca y aquí también ya voy a trazar la curva de tiro ahora voy a escuadrar este punto ya donde me quedó aquí marcado el tiro lo voy a escuadrar hasta la parte de abajo esta parte de abajo va a ser el ancho que yo voy a dejar este pantalón le podemos poner la misma medida acá o lo podemos dejar 4 centímetros más ancho para que tenga el mismo balance entonces yo prefiero dejarlo 4 centímetros más ancho la parte de atrás para que tenga más balance y equilibrio mira aquí tiene 39 quiere decir que acá lo voy a poner en 43 aquí voy a marcar 43 y ahora voy a juntar este punto con este punto que tengo aquí y los vamos a unir con una línea recta ya que nos queda así en tu trazo vas a igualar que tenga la misma medida cuando son más grandes se nota un poquito más este está hecho a escala pero tenemos que pasar la misma medida que tengo aquí mira tengo esta medida y tiene que medir exactamente lo mismo aquí atrás si baja un poquitito el tiro pues lo puedes bajar para que te quede exactamente igual este lado y este otro bien y así ya me queda completo este trazo así como a manera rápida de repaso voy a trazar primero una línea que me irá el largo de pantalón esta línea la voy a escuadrar hacia ambos lados tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba después voy a medir aquí el largo de tiro más un centímetro y también lo voy a escuadrar hacia ambos lados en esta parte de aquí tengo que marcar aquí la medida de cadera más los centímetros que tú le quieres dar de flojo yo esta ocasión le di seis centímetros aquí ya vamos a marcar la medida del tiro que voy a marcar aquí un cuarto de mitad de cadera más un centímetro aquí di en dos pasos aquí marco un cuarto también de mitad de cadera y acá marco un cuarto más un centímetro y voy a trazar aquí los dos tiros en este cuarto subo aquí una línea que me queda aquí unida a esta parte que va a ser la cintura y esta la tengo que prolongar aquí cuatro centímetros voy a escuadrar desde la medida del tiro delantero hacia abajo y esta misma medida que tenga aquí la tengo que pasar ahora acá más cuatro centímetros esta va a ser la medida del bajo esta parte es el delantero y esta parte de aquí es el trasero entonces tengo que poner la medida del bajo delantero más cuatro centímetros y así ya me queda hecho este básico ahora le voy a hacer yo una pequeña transformación porque yo quiero que me quede un poco más abajo de la cintura que tan abajo yo lo quiero cinco centímetros abajo de donde tengo la línea de cintura entonces voy a marcar aquí cinco centímetros y lo voy a unir con una línea recta el pantalón me va a llegar hasta aquí pero también le voy a poner yo una pretina con un resorte y esta la quiero marcar aparte voy a ver que tanto quiero yo que me quede de ancha yo quiero que me quede un ancho también de cinco centímetros entonces aquí voy a marcar otra vez cinco centímetros estos cinco centímetros van a ser ahora para ponerle la pretina y lo voy a unir aquí con una línea recta para hacer la pretina tomamos la medida que yo tengo aquí en esta última línea porque porque aquí es donde yo la voy a coser mira aquí me mide sesenta y un centímetros sesenta y un centímetros mide aquí y yo la quiero de cinco centímetros de ancho entonces voy a cortar una tira que mira lo doble de esto sesenta y uno y lo doble de aquí voy a cortar una tira de uno veintidós por diez centímetros de ancho más las costuras esto le voy a dejar un centímetro a cada lado la voy a cortar por doce centímetros y esto va a ser para hacerle la pretina y aquí mismo voy a hacer ahora el molde de la pretina voy a trazar una línea recta y la voy a marcar aquí la medida que tengo aquí de la cintura tengo yo aquí sesenta y un centímetros esos voy a marcar y les voy a dar un ancho de doce centímetros y este va a ser el trazo de la pretina siempre antes de recortar nuestro trazo vamos a marcar las líneas de costura la línea centro esta línea me va a servir como hilo de tela todo lo demás lo voy a recortar al ras los costados solamente aquí en la cintura voy a dejar un centímetro y medio para unir aquí la pretina y en la parte del dobladillo puedes dejar dos a tres centímetros yo voy a dejar tres centímetros para el dobladillo todo lo demás lo voy a recortar yo al ras todo lo corto al ras al ras la pretina la voy a cortar aquí en doblez de tela y el resto lo voy a recortar al ras aquí también lo vas a recortar al ras y este trazo lo tengo que recortar por esta línea donde yo marqué que voy a ponerle aquí la pretina recortamos todo el trazo y este es el trazo que tenemos ya completo para hacer este pantalón tipo apalazo al recortarlo vamos a checar que las medidas en la entrepierna me quede igual mira lo voy a doblar y me queda de un extremo a otro perfecto en la pretina la vamos a recortar al ras y aquí si tú quieres puedes dejar dos centímetros como costura por si te llega a faltar tela mejor se la dejas y ya la tienes lista puedes cortar una sola tira que de la vuelta todo alrededor sino también puedes cortar dos tiras que va a llevar una unión en la parte del centro tanto de adelante como por la parte de atrás esto va a depender de la cantidad de tela que tú tengas bueno pues así se hace este trazo tenlo listo y la próxima clase vamos a ver el paso a paso como se puede confeccionar este pantalón bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho que practiques mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós chau chau ¡Gracias!